El fin de semana recién pasado, la ciudad de Puerto Natales fue sede del segundo Open Internacional de Patinaje Artístico, organizado por el Club de Patinaje Iteria, que congregó a delegaciones de diferentes clubes y escuelas de Chile, Brasil y Argentina. La experiencia fue calificada como excelente por los participantes, quienes destacaron la cálida acogida, la organización impecable y las maravillosas instalaciones del Club Anfitrión. Bien, sí, la cancha está buena, ha sido un buen lugar, el lugar es cómodo, es calentito también, porque afuera está muy helado, hay para comer, pero súper bien la experiencia. Muy buena, súper amable todo, en todos sentidos fueron súper amables. Mire, la verdad es que la experiencia ha sido estupenda, nos han recibido súper bien, la oportunidad de conocer un lugar tan bonito como Puerto Natales y además de poder hacerlo a través del deporte, fenomenal. Estupenda, la verdad es que el Club Organizador se ha preocupado mucho de nosotros, de los entrenadores, de los delegados. Lamentablemente no, tuvimos la oportunidad de, tal vez, compartir con ellos los almuerzos que estaban vendiendo, pero más allá de eso, ayer tuvimos una ceremonia de inauguración estupenda, conocimos al Milodón, así que no, genial. Vinimos con 11 deportistas desde Crisbal, pero también vengo con otro club que es de Los Espejos, que es una escuela municipal y ellos también son 11 deportistas. Mire, deportistas 22 y con los apoderados yo diría que entre unos 30 a 35. Súper bien, súper bien, todo muy bonito, bien organizado y muy buena la participación de todos. En este momento vienen 24 deportistas y tenemos que ser más o menos como 110 personas. La competencia se desarrolló durante tres días, contando con la participación de 25 clubes, 352 patinadoras y 420 presentaciones en pista. Así lo destacó la presidenta del club de patinaje Iteria, Paola Gómez. Esta vez tuvimos 25 clubes, 352 patinadoras, 420 salidas a pista, en jornadas de las 8 de la mañana en realidad, incluyendo las pruebas de pista, hasta las 11 de la noche. Dos días con ese horario, hoy día es más cortito, pero ha sido largo, pero todos los torneos son largos. Los agradecimientos son, no sé, me faltaría día para agradecer. Obviamente, primero que todo, a todas las delegaciones que asistieron, con el esfuerzo que siempre uno sabe que se hace. Nos alegra, como digo, que estén muy contentos porque sabemos del sacrificio. Y a toda la gente que nos ayuda de afuera, a los auspiciadores, que van a estar saliendo constantemente esta semana, para agradecerles también a este club hermoso que siempre tiene la disposición de trabajar. Seguimos vivos, como dije el año pasado, estamos más vivos que nunca. Y lo hemos logrado. Agradecimientos a las familias y a todos los que nos aportan de una u otra forma. A los comerciantes, que le dimos prioridad a nuestra ciudad, a los del turismo, a todos los que nos hicieron espacio, para que esta gente también pueda estar cómoda. Me faltan agradecimientos, me faltan. Y a ti, a ti de verdad, especialmente, porque, pucha, vienes y nos cubres y te interesa en este deporte. Ahora estamos con 51 patinadoras, sí, con la posibilidad ya de acercar al verano de poder generar más acupos. Obviamente que uno es responsable y tenemos que ver cantidad de obras otorgadas y profesor, niña, para entregar una buena calidad. Ahora viene la carga de Federación 2025, vamos a nuestro segundo año. Y terminando esto, empieza la carga de conocimientos para preparar todo el segundo año. Ya tenemos patinadoras a nivel profesional, ya vamos a nivel profesional, dentro de poco. Eiteria creció hasta ahí, así que esperamos que vayamos aumentando ese número de niñas. Todas avanzan, todas avanzan. Y a eso vamos a apuntar este año. Queremos también prometer nuestra gala, que este año faltó por la cantidad de compromisos que hicimos, que tuvimos. Este año viene nuestra gala, o sea, perdón, el próximo. Pero preparada como siempre, con muchos meses de anticipación, con mucha dedicación. Y le vamos a dar lo que le debemos a nuestro pueblo este año, que no se puede ocurrir.